Soy José Luis Rojano Jorge, soy presidente y fundador de Bug Funcional Gams, primera compañía del mundo que desarrolla, fabrica y patenta una gama de chicles funcionales. Al mercado lanzamos tres gamas, un chicle saciante, un chicle vigorizante y un chicle energético y ahora lanzamos en mayo tres nuevas gamas, chicle bronceador, chicle relajante y chicle quita resaca. Nuestro compromiso con Córdoba Activa es fomentar, apoyar e impulsar a los jóvenes emprendedores de Córdoba. Gracias.